Descubre un modelo de negocio que le ha brindado libertad financiera a miles de personas en toda América Latina. Total Life Change. Escríbenos al 849-638-8652 para que apartes tu cupo en una reunión presencial junto a un servidor, a Neuvi Santos y a Julio Lama, máximo representante en nuestro país de TLC. Anímate si eres emprendedor porque estás a un paso de dar un giro favorable en tu vida. Vinicito Castillo se enfrenta a Leonel Fernández y en lo adelante lo que verán ustedes es un fuego cruzado. Aunque más bien debería decir un fuego unilateral porque no veo un escenario en el cual públicamente el expresidente Fernández le responda a Vinicito. Y así es la política. Da giros inesperados y aliados de toda la vida. De repente pasan a ser adversarios. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué el hijo de uno de los mentores políticos de Leonel de repente es ahora su adversario político? Señores, miren, lo primero que tienen que saber es que hace tiempo atrás a Vinicito Castillo se le comunicó, se le dijo que la candidatura a senador por el Distrito Nacional no podría ser de él. Esa vacante no podía ser ocupada por él porque estaba reservada para el hijo del líder Omar Fernández. Ese fue el primer trago amargo para Vinicito y no sería descabellado suponer, imaginar que fue a partir de ese momento cuando él comenzó sus críticas constructivas hacia Leonel. Digo constructivas porque no creemos que esta diferencia llegue a un punto en el cual se den ataques personales, pero en cuanto a lo político, que es lo que le importa a ambos, Leonel Fernández sabe ya que cuenta con un adversario. Pero luego de eso vino el golpe definitivo, la entrada de Rafael Paz a la fuerza del pueblo, con lo cual se le reserva esa candidatura a senador a Rafael y no a, en este caso, el hijo de Leonel Omar. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se detengan junto conmigo para que analicen esto muy humanamente. A Vinicito se le dice que esa candidatura está reservada para Omar, pero en el momento que a Rafael Paz le da la bendita gana de abandonar el partido de la liberación dominicana, pues entonces esa misma fuerza del pueblo que le negó eso a él porque estaba reservado para el hijo, cosa que él se supone que debió entender, entonces cambia de planes cuando se trata de Rafael Paz. Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de Vinicito, porque con toda seguridad Vinicito que por más respeto que le tenga a Rafael Paz nunca va a asumir, nunca va a aceptar que ese muchacho tiene más méritos políticos que él, sobre todo cuando se trata del hijo del mentor político de Leonel, sobre todo cuando se trata de una persona que ha batallado durante muchos años al lado de Leonel Fernández. Sin lugar a dudas que la ecuación política, pero sobre todo humana que hizo Vinicito fue, pero como es posible, me lo niegan a mí, yo lo comprendo, pero de repente Rafael Paz, que es un neófito o un parvenu más bien, esa es la palabra, es un parvenu en la política en comparación conmigo, a él se la dan y quitan al hijo. Es entendible este planteamiento que se hace en su foro interno. No hay que tener una bola de cristal para presuponer acertadamente que eso fue lo que pensó Vinicito, pero hay un factor que Vinicito no está tomando en cuenta y quiero que aquí ustedes presten todavía más atención. Señores, la ruptura definitiva de Leonel Fernández con Vinicito, o más bien a la inversa, es una, digamos, resultado totalmente inesperado de algo todavía más imprevisible. La genialidad, al menos momentánea, oigan esto, que a mí particularmente me es difícil creerlo, pero todo apunta que fue así, la genialidad política momentánea de Rafael Paz, porque él no solo se fue del PLD, sino que puso a correr la bola de que tenía un proyecto presidencial en el partido País Posible, pero eso a raíz de lo que hemos visto se revela como mentira. Ahora, ese rumor lo que tenía por finalidad era no solo acelerar su acogida en la fuerza del pueblo, sino acelerar dicha acogida en un escenario totalmente favorable a sus intereses políticos, que es garantizar la candidatura a senador. En la fuerza del pueblo querían que él entrara porque eso iba a ocasionar un impacto mediático totalmente desfavorable al PLD y Danilo. Pero también, señores, cuando ellos ven que se está diciendo que el muchacho tiene un proyecto presidencial y que ya tiene un partido que le garantiza eso, pues el efecto en ellos es creyendo eso o no queriendo arriesgarse a que sea cierto, es garantizar lo que él quiere, garantizarle esa candidatura a senador. Ellos hacen eso. Vinicito no está al tanto de que eso es lo que está pasando porque en su cabeza es imposible imaginar que el muchacho llamado Rafael Paz será capaz a su vez de tejer semejante estrategia política. Ahora bien, dejé lo mejor para el final. Tener a un Rafael Paz como candidato a senador de la fuerza del pueblo no hace más que garantizar algo que nosotros revelamos hace ya dos meses, que el entorno de Omar Fernández le estaba proponiendo que desechase la idea de ser candidato a senador por el distrito porque le iría mejor tras la candidatura a o más bien tras la nominación a ser alcalde de esa misma plaza. Sí, señores, tener a Rafael Paz como candidato a senador no hace más que garantizar el ascenso hacia arriba de Omar Fernández, en este caso aspirando a ser alcalde. Por eso es que digo que este asunto de esta ida de Rafael Paz del PLD a la fuerza del pueblo y el conflicto que se da ahora entre Vinicito y Leonel no pueden verse como hechos aislados. Ambas cosas van a impactar el escenario político hacia afuera. ¿Y de qué forma? Simple. Yo hice una pregunta hace unos días. ¿A quién va a apoyar la familia Castillo en el año 2024? Porque tienen muy buenas relaciones con Abinader, pero también se llevan muy bien con Leonel. Pero después de lo que le ha ocurrido a Vinicito con la fuerza del pueblo, yo no creo que Pelegrín, yo no creo que el padre se sientan en confianza de apoyar a este partido en el 2024 con todo y que el candidato sea Leonel. Por eso la respuesta definitiva a esta pregunta es que en el 2024 la familia Castillo se irá a apoyar al actual presidente. Guarden esto, grábenlo, descárguenlo y en el 24 nos vemos y me cuentan. Esa imponente jipeta que ven ahí en sus pantallas, esa Mercedes 20 del año 2015 en 38 mil dólares negociables, como se dice en buen dominicano, frase mágica. 38 mil dólares negociables, miren cómo está en muy buenas condiciones. Mercedes 20 del año 2015, pero también tenemos esa jipeta que ven ahí, esa Lexus 450 del año 2021 con muy poco millaje. También en oferta a un precio muy por debajo de lo que cuesta en el mercado. Nos pueden escribir al 849-638-8652. Más detalles también para que puedan verla en persona. Y también tenemos ahí ese Daihatsu Sherman que ven en sus pantallas, auto clásico para los amantes, los coleccionistas del mundo automotriz, por tan solo 12 mil dólares, asientos en leather, aire acondicionado y todas sus piezas originales. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. También abriendo sus puertas en Puerto Plata, Farmacia Medicar GBC, sin dudas la farmacia de nosotros los dominicanos. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica de manera ininterrumpida gracias al sol. Llama ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. El sol puede hacer por ti más allá que simplemente pasar un día agradable y desestresante en la playa. Descúbrelo con Ser Solar. Eduardo Hidalgo contraataca a todos los que le han criticado. Y ahora yo debo estar asustado porque Eduardo Hidalgo ha remetido contra el colega Luis Castillo que es actualmente uno de los conductores, comentaristas, analistas del rumbo de la mañana. Este colega ha sido muy crítico de Eduardo Hidalgo, eso es cierto. Pero la crítica que puede ser considerada por Hidalgo como, digamos, política per se no tiene por qué ser visto de esa manera porque lo que he escuchado es una crítica que va en torno a mantener la educación, o me refiero más bien al servicio como tal del educador, del maestro. Pero Eduardo Hidalgo le saca a Elvis Castillo un asunto que tiene que ver con una nómina, asumiendo o vendiendo la idea más bien de que actualmente Elvis Castillo está cobrando en este gobierno. Pero él, yo no sé si fue el que no se dio cuenta, aunque todo parece indicar a que el asunto es teledirigido y manipulado, él ocultó el dato de que esa nómina se corresponde con febrero del 2020, lo cual indica que a partir de entonces el comunicador Elvis Castillo no ha estado cobrando en el gobierno. Él habla de unos 80 mil pesos y estoy citando el señalamiento que hace Euric cuando plantea que esta persona, refiriéndose a Elvis Castillo, estaba en nómina hasta el año 2020, febrero del 2020, con lo cual se desmiente que actualmente esté cobrando en este gobierno, lo cual a donde Eduardo Hidalgo quiere llevar esto es a vender la idea de que Elvis Castillo está haciendo esto como parte interesada. Ahora bien, si yo soy, si yo soy un padre de familia y me dicen que mis hijos no van a tomar clases en una escuela pública porque hay una persona que está agitando, en este caso Eduardo Hidalgo, con que no se den clases, pues obviamente yo me voy a enojar, pero si soy una persona un poco más crítica, que no tiene a sus niños en una escuela pública pero si es en un colegio y me pongo en el lugar de un padre de familia que no puede, digamos, darse ese lujo, pues voy a sentir empatía por él. Acabo y con todo esto, a que no necesariamente una crítica a Eduardo Hidalgo tiene por qué venir de un aspecto estrictamente politiquero. A mí, a mí me sale preguntarle a Eduardo Hidalgo de manera frontal, pero van acá hijo mío, y es que todos los años tenemos que hacerle aumento a los orresores, porque hay muchos maestros, muchos maestros que están contentos con su sueldo. Si no, no se diera el caso, y ojo con esto, de que los profesores de los colegios están emigrando al sistema público. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque hay una realidad. Ese salario es atractivo. Otra cosa que yo le voy a preguntar a Eduardo Hidalgo, ¿se supone que se puede garantizar un crecimiento sostenido de la economía o incluso un crecimiento o una mejora del servicio, garantizando todos los años sí o sí un aumento? Yo diría que no, porque el mundo no funciona así. No es un asunto lineal. Digo todo esto porque reitero, sé que hay muchos profesores que aunque quisieran un aumento de sueldo, lo que están es en dar clase. Sé que hay muchos profesores que aunque entienden que la situación puede mejorar, no es negocio para ellos abandonar las aulas. Yo no sé precisar si son más los que están en esa tesitura. Lo que sí sé y de lo que estoy seguro es que lo que está planteando Eduardo Hidalgo ahora es un falso debate. No es verdad que existe en el magisterio una situación de descontento a un nivel tal, señores, que exista un consenso y que los profesores van todos a las calles. No, ya Eduardo Hidalgo lo reveló. Lo de él es hacer que caigan ministros de educación y punto. Y el hecho de que pretenda atacar a un comunicador revela una sola cosa. Intolerancia. Porque lo que Eduardo Hidalgo debió hacer fue confrontar a Elvis Castillo en el terreno de las ideas, en el terreno de lo que él está planteando. Como yo mismo le pregunto si es que tenemos todos los años que aumentar el sueldo a los profesores. Claro que se puede aumentar, pero todos todos los años. Bueno, a razón de un 25 por ciento todos los años, en 10 años, los profesores ganarían un salario que sería insostenible por el sistema en su totalidad. Yo no soy opuesto. Oigan bien, no estoy opuesto a esos aumentos. Pero que cada vez que se plantee el tema, quienes tengan que pagar sean los estudiantes, ahí es donde yo me pongo chivo, como se dice en buen dominicano. Ahí es como que cuando la cuenta no me cuadra. Así de simple. Y lamentablemente, yo lo digo y lo retengo. Eduardo Hidalgo lo que está es haciendo su línea de tiempo, su narrativa, para ser el próximo ministro de educación en un gobierno, en caso de que llegue a eso, ¿no? En un gobierno de Abel Martínez. Eso es lo que tiene, señores, entre, como se dice por ahí, entre oreja y oreja, ¿no? Eso es lo que tiene en su cabeza Eduardo Hidalgo. Y no hay nada malo en aspirar. El problema es que en ese proceso, él ha visto como blanco o trampolín el estudiantado dominicano para utilizarlo para manipular, extorsionar y chantajear a los ministros de turno.